¡Hola, hola! Muy buenas tardes. Bienvenidos, amiguitos, a un programa más de Mundo Tigre TV. Oye, estos pequeñitos, Jair, que no porque están pequeños, no echan porras, no gritan, al contrario, vienen con toda la energía para formar parte de este programa. Y Jair Ramos, hoy juegan nuestros tigres, por eso es un programa muy especial. Es correcto, y hay muchas sorpresas alrededor del volcán universitario que estaremos también dándoles a conocer un poquito más adelante, porque comenzamos nuevamente con Mundo Tigre, ahí a las afueras del estacionamiento de nuestro volcán universitario. Pero, Anita, bien lo comentabas, ya hicieron la tarea todos estos pequeños en una edición especial. Invitamos ahora a Pequeños Incomparables de un Kinder. Sí, porque como bien sabemos, siempre invitamos a nuestros amiguitos de las academias, que nos encanta tenerlos acá, pero nos llamaron del Jardín de Niños de la profesora Araceli Treviño, que volteó a verlo para no equivocarme, ¿verdad? Con tantos jardines de niños que hay. Y la verdad me dijeron, oye, aquí los peques se portan muy bien, y los queremos premiar yendo a Mundo Tigre TV, dijimos, claro. Así que fuerte el aplauso para todos ustedes, que por cierto, les vamos a dar premio por haber estado aquí con nosotros. Y en sus horas de deportes o sus días libres, Anita, siempre portan la playera de Tigre. Es correcto, como la traen ahorita, ¿verdad? Aquí con nosotros. Bien, les había dicho yo la semana pasada que estaba aquí sola, porque Jair Ramos no me acompañaba. Yo que les dije, oigan, Israel Jiménez nos dijo que nos iba a traer tamalitos y que íbamos a convivir con él. Y yo dije, Jair, ay, Israel Jiménez, se le va a olvidar, pues él está entrenando y está con el equipo. Jair, nos sorprendió porque cumplió su palabra. Es correcto, cumplió su palabra como debe ser, como debe ser un incomparable Tigre. Hoy en mitad está para llevar tamalitos, estuvimos para la casa. Bien, padre, ¿qué crees que desayuné hoy? ¿Qué desayunaste? Tamales. Recalentados. ¿Qué crees que voy a comer hoy? ¿Qué vas a comer? Tamales. ¿Qué crees que voy a cenar después del partido? Oye, es que Israel nos llevó muchos tamales. Deja tú, tú, diciembre, tamales y ahora también en la dieta. No, en diciembre me cuidé de los tamales porque... Ahí cortamos. Sí, ya. Ahí cortamos. O sea, es hoy y ya, no alcanza recalentado para mañana. Pero bueno, aquí les tenemos todo lo que sucedió en esta convivencia con Israel Jiménez, el piloto. Venga. Y lo prometido es deuda. Aquí está Israel Jiménez para comprarnos cientos de tamales para Jair Ramos y para mí, ¿verdad? Sí, la verdad, como les dije, cuando me sacó el moñito, pues bueno... ¡El niñito Dios! Aquí estoy cumpliendo y bueno, aquí ahorita vamos a comprar los tamales. Oye, deja tú, vienes del entrenamiento sin comer, ¿verdad? Sí, pues ya hace hambre y pues vengo muy cansado y ya tengo mucha hambre. Bueno, perfecto, a ver. Nada más rapidito. Y lo terminas de entrenar y ¿qué haces? Siempre vas a descansar porque sabemos que el Tuca Ferretti los pone a entrenar pues bien fuerte, ¿no? Y o vas directo a comer, ¿qué es lo que comúnmente haces después del entrenamiento? No, pues voy directo a mi casa a comer y luego a descansar una dormidita, una pestañita como dice. Pero bueno, te digo que me la paso ahí descansando en la casa. Perfecto, entonces vamos a comer para dejarte que vayas, descanses para que puedas entrenar mañana con todo y pues con unos tamalitos, ¿verdad? Sí, claro. Perfecto, continuamos el Mundo Tigre TV. Pero mira, la tribuna es una fiesta, de escuchar a la guerra de la dieta, hoy nos podemos perder. Como los osos, porque vamos a carnavales, a hacer ser los funerales, los ojos, todos nos podemos perder. Bien, la pregunta para Israel es, ¿es la primera vez que te toca pagarte los tamales? Sí, la primera vez que me toca. Qué lindo, que sí cumplió, Jai. Oye, yo le quiero preguntar que si en tu casa, ¿quién cocina tamales o los piden cuando les toca por ahí en las épocas decembrinas o algo así? No, ahí en mi casa, pues ahí de repente hacen mi mamá, mi hermana y mi tía. Tengo una tía de hecho que de repente tiene pedidos. ¿De verdad? Sí, 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 saben muy ricos. Es que cuando quieran ahí tengo una tía. El comercial y todo, a ver, ya le está haciendo publicidad a la tía. Claro, oye, no será la tía Chole, ¿no? Es que es donde estamos, de casualidad. Bueno, oye, pero ¿sabes qué es lo que me gusta de Israel? Es que sí convivo mucho en familia. Se nota que eres un chavo que a pesar de que estás muy concentrado en el juego, en el entrenamiento, eres mucho de casa, ¿no? Sí, la verdad, sí, me gusta estar mucho ahí en mi casa disfrutando de mi familia, de mis sobrinos, mi mamá, mi papá, mi novia, mi hija. Pero bueno, ahí estamos todos muy bien. ¿Qué es lo que más le gusta comer a Israel Jiménez? Porque sabemos que eres especial para la comida. ¿Quieren que le diga la verdad? Sí, 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 sí. O sea, no para entrenar, no para... No, que tú ya tienes un día libre, puedes comer lo que más se te antoje, Israel. Las gorditas de harina de mi mamá con frijoles y huevito. Ay, qué rico. Pero el huevito separado y los frijoles, o así como que todo revuelto y en taquitos. No, huevito separado y frijoles separados y las gorditas de harina grandes de mi mamá. Te saborea. Oye, ¿cómo le haces para no romper, obviamente, la dieta? Porque sabemos que incluso he estado en concentraciones con la selección nacional, te tocó por ahí Juegos Olímpicos. ¿Se sufre al momento de no hallar algo, digamos, típico regio o típico de estar aquí? Porque sabemos cómo son los regios de antojado. Sí, la verdad, sí, se sufre poquito, pero pues bueno, ya cuando llegas aquí, le metes con todo, pero disfrutas. Y bueno, allá también hay comidas buenas también que te dan la pasta, también me gustan mucho. Y pues bueno, la comida en casa es la mejor. A ver, la comida más extraña que has probado, que te hayas acordado que dices, oye, esto ni lo voy a probar. Un viaje. O sea, en las Olimpiadas sí había muchas cosas que decías, o sea, que no tenían sabor, aparte, y comía pan, comía pan con Nutella. ¿Pan con tela? Nutella. Ah, yo dije, oye, qué comida tan diferente, ¿qué pasó? ¿Tú has comido algo así ya, ni te a ver? Ay, con tela. Oye, es que aparte es un desayuno, yo lo aplico el pan con Nutella así tostadito, sabe bien rico y te da bastante energía. O sea, por ejemplo, todo el día puedes estar ahí, si eres de los que comes hasta las 2, 3 de la tarde, aguanta súper bien, porque te da mucha energía. De verdad. No sé que eras nutrióloga también, Anissa, ¿eh? Ay, todóloga. Sí, todóloga. Ya tiene todo. Oye, pues vamos a comer, ¿no? Sí, vamos a seguir nosotros disfrutando de la compañía de Israel Jiménez, el piloto. Que, por cierto, nosotros hablamos mucho en el programa de los valores, de que los niños tienen que hacer mínimo un valor, recordarlo durante el día y el del día de hoy es cumplir con su palabra. Cuando ustedes prometen algo hay que cumplirlo, que es el caso del piloto que el día de hoy está cumpliendo y se pagó los tamales para Mundo Tigre TV. Eso, un besote para el piloto Israel Jiménez. Gracias por habernos acompañado, por estar de nuevo a cuenta aquí en el programa. ¿Por qué? Pues porque el público quiere verlo, ¿verdad? Entonces, eso nos da muchísimo gusto. Ahora, lo que nosotros también sabemos, Jair, que nuestro público quiere son regalitos. Por eso el día de hoy tenemos esta playera autografiada. Ahí está, mira, estaba viendo por quién la autografía, porque todos nuestros jugadores se amontonan para dar un regalo. Pero en esta ocasión, Damián Álvarez, ahí está, mira nada más, Anita, y cómo se la puede llevar la gente de casita. A ver. Pues muy sencillo, en este momento los invitamos a que ingresen a www.tigres.com.mx, diagonal, Mundo Tigre TV. Así de sencillito. Van a ingresar y les va a aparecer una trivia. Llenan sus datos, contestan de manera adecuada y están en las posibilidades de llevarse esta playera tipo polo que está sensacional. De lujo. Y lo mejor de todo, autografiada por Damián Álvarez. Autografía, mira, nada más le voy a dar la vuelta, Anita, porque también me gusta mucho el diseño de este lado, mira. Está padrísima, me encanta. Con un tigre, que por cierto también después tenemos un reportaje con Damián Álvarez. Vamos a ver cuándo se presta, ¿no? Sí. Sobre todo la situación, porque tenemos también Copa Libertadores y mucho trabajo, pero para hacer un asadito. Oye, porque dicen que es buenísimo para la comida, ¿eh? O sea, para la cocina. Anita, puro comedero nosotros. Pues es que por eso hacemos mucho ejercicio, eso es lo padre de estar activos. Invitamos a todos, ¿no? Claro que sí. Bueno, es momento de marcar una pequeña pausa. Vamos a regresar de inmediato, así que no se despeguen de la pantalla. Esto es Mundo Tigre TV. Ya volvemos. Es la velocidad sin cobertura. Y así es la red 4G LTE de Telcel en más de 180 poblaciones. Llegamos a más de 70 millones de personas con cobertura 4G LTE. Vive la mejor experiencia, porque la velocidad sin cobertura no sirve de nada. 4G LTE de Telcel. Ya estamos de regreso aquí en Mundo Tigre TV. Oigan, por cierto, quiero recordarles que como todos lo deseábamos, nuestro equipo está en la Copa Libertadores. Y quienes todavía no tienen su boleto triple para estar presentes en los tres encuentros como local, pueden adquirir las últimas entradas en las taquillas del estadio, en Tigre Tiendas y también en Ticketmaster. Igualmente, si prefieren comprar el boleto sencillo para el partido contra Juan Aurich de este 18 de febrero, podrán hacerlo. Las taquillas abren desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y las Tigre Tiendas con un horario también muy cómodo, desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ahora, que si su pasión va más allá, claro, me imagino que quieren estar acompañando a Tigres hasta Sudamérica. El Tigre Charter es para ustedes. El primer viaje será el próximo 3 de marzo para poder acompañar al equipo en su juego contra el River Plate. El viaje a Buenos Aires sale el 3 de marzo y regresa el 6 de marzo. ¿Qué te incluye? Transportación, en viaje redondo, dos noches de hospedaje, desayuno en el hotel, traslado, aeropuerto, hotel, estadio, aeropuerto y boleto para el partido. Convivencia con los jugadores, hasta me emociono. Y claro, los impuestos aéreos y hospedaje también se incluyen, acudan a las Tigre Tiendas por su lugar en el Tigre Charter porque todos queremos apoyar a nuestro equipo incomparable. Vamos a apoyar a nuestros Tigres incomparables en esta Copa Libertadores de América. Ya me estoy emocionando, Anita. Vamos allá al avión, ¿no? Estaría muy bien. Junto con el Tigre también, ¿verdad, mi Tigre? Claro. Nos vamos a Sudamérica. Pues es que apoyamos en todos lados, tenemos que estar también allá. Oye, Jair, hablando de Tigres, de incomparables, de los menos, menos. Sí, a alguien que apoyamos muchísimo y que queremos muchísimo aquí en Mundo Tigre TV, pues es a nuestro Capi, a Juninho. ¿Y qué crees? Estuvimos platicando con él en el partido pasado que tuvo Tigres de local. ¿Quieren ver la entrevista? Sí. Vamos a verlo porque estuvimos con Juninho. Amiguitos, y estamos aquí en el Estadio de los Tigres viendo, ya vieron quién está ahí, Juninho. Así que vamos a decirle todo el apoyo que siempre le hemos dado toda la afición del equipo felino. Y aquí está, nos vamos a acercar, Juninho, guerrero de un nacimiento. ¿Cómo está? Bien, usted. Muy contenta de estar aquí contigo. Solamente te quiero traer un mensaje que te mandan todos los amiguitos de Mundo Tigre TV, que te están apoyando, que te están esperando, que te extrañan en la cancha, pero que sepas que cuentas con todo el apoyo de la afición. ¿Qué les puedes decir a todos ellos? Muy bien, pues muchas gracias por el apoyo de todos ustedes, por el cariño y estén seguros que muy pronto estaré de regreso. Y aquí te estamos esperando, Juninho. Te dejamos porque sabemos que estás con tu familia para que sigas disfrutando de esta que es tu casa, el Volcán Universitario. Gracias, un abrazo a todos. Gracias. Oye, abrazo al Capi. Sí, lo queremos. Y ya queremos verlo jugar. Oye, que anda muy bien con la rehabilitación y todo. Es correcto, Anita, y que a pesar de esto siempre ha estado constantemente en el vestuario, en los entrenamientos, en los partidos apoyando, como debe de ser, ¿no? Eso habla de su pasión por el fútbol, de su amor al equipo. Digo, no por criticar a otros jugadores, pero a quienes dicen, bueno, pues yo estoy ahorita sin posibilidades, estoy lesionado, no puedo jugar, me quedo en casa. Y él no. Lo ves en el Volcán Universitario, lo ves con todos los jugadores y me encanta. Un abrazo también para sus niños, por ahí Felipe también, que es su hijo que siempre observa Pundo Tigre TV. Un aplauso para él. A ver, todos aplaudanle porque ya veo que los niños están así. Sí. Aplazo para él y obviamente después lo invitamos, ¿no? También a Juninho con sus pequeños. Y si no, vamos a donde esté, no pasa nada. Oye, a los que también vamos a invitar en esta ocasión. ¿A quién? Y hacen mucha falta, obviamente. Son los Reportigritos, fuerte el aplauso para... ¡Ay, preciosos Reportigritos! Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, campeón. Muy bien, gracias. Bienvenidos a Mundo Tigre TV. Muchas gracias, Anita. Ya los extrañaba mucho, ¿eh? Ya sé, ya ni me acordaba cómo eras. No, es cierto, no es cierto, no es cierto. Oye, ¿les trajimos tamales ellos también de Israel? ¿Los trajeron? Se los lleva Anita, su paciente. No, 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 los tengo guardados en la bolsita, ahorita se los voy a entregar. Se ven ricos. Recién calentaditos. Platíquenos, a ver, ¿qué estuvieron haciendo? ¿Trabajaron? Bueno, Shair, Anita, amiguitos, como ustedes saben, siempre estamos en busca de tigres incomparables. Y esta semana no fue la excepción. Conocemos a unos tigres que llevan más de dos décadas yendo al estadio. Eso es mucho, ¿no? Casi mi edad. Yo tengo 18. ¿Casi mi edad? ¿Por qué se ríen mis compañeros en cámara? No entiendo. Pero casi mi edad, Valentina. A ver, Julio, ¿pero qué más? Pues siempre les traemos historias de tigres incomparables, pero hoy les vamos a presentar a nuestros amigos de Zona Gol, Puerta 10 Sur, que ellos llevan más de 25 años viniendo sábado tras sábado a apoyar a nuestros felinos. 25 años, casi. ¿Sabes qué? Casi la mitad de mi edad. Más o menos. Pero ¿sabes qué? Déjenme decirles algo. Me encanta porque es una de las zonas que le meten mucho cariño al partido, que siempre están cantando, que están brincando. Está padrísimo. Hay que ir a esa zona, ¿no? Sí, también. A ver a partir de un día de estos. ¿Y por qué no? Claro. Ok, perfecto. Vamos a ver a esa gente entonces, chicos, que tiene 20, 25 años por ahí y que van a seguir mucho tiempo, ¿eh? Y son... Es mucho. Son mucha gente. Ok, perfecto. Vamos a verlo. Vamos adelante. Y estamos aquí con nuestro amigo incomparable. Alfredo Villarreal. Oye, Alfredo, cuéntanos, ¿con quién vienes? Mira, pues venimos aquí todo el grupo que se llama Zona de Gol Sur, Tigres de Zona Gol Sur y somos un grupo que ya tenemos de 25 a 30 años de conocernos, desde que nos traían nuestros padres, de hecho aquí está el papá de mi compañero Fernando, mi amigo Fernando, mi papá Juan Villarreal, Benito, aquí toda la raza, son los hijos de nosotros. Entonces, hemos venido generación tras generación y viviendo cada día aquí con Tigres, tanto tristezas como felicidad, alegría, de todo. Oye, cuéntame, ¿cómo nació esta tradición que es parte de tu vida y de todos tus amigos que te están acompañando? Bueno, la verdad digo, yo desde muy joven siempre me incliné por los colores de los tigres. Yo se lo transmití a mis hijos que aquí están, está Vanessa, está Benito también que ya me acompañan aquí. Tengo dos, una hija más que es rayada, ni modo, ya no quiso ser tigres. Y así es como ha crecido esto, día a día nos apasiona mucho, a veces viajamos también con el equipo de tigres y siempre viajamos con nuestro característico sombrero que podrás ver que la mayoría también lo porta. Entonces, por lo que entiendo, ¿donde tigres se presenta a jugar ustedes van? Pues en algunas ocasiones sí hemos viajado, hemos ido a Pachuca, a Puebla, a Querétaro, a San Luis, fuimos a la invasión, también estuvimos por allá. Sí, hemos bajado a varias partes también. Oye, ¿y para ti qué es lo más padre de ser tigre? Estar aquí en tigres es lo máximo, es como una familia. Todos los que estamos aquí, que estamos desde niños, desde el 74, 75, de que fuimos campeones contra el América, hemos estado aquí. Hoy en día viene mi papá, por ejemplo, vengo yo, viene mi hijo, viene mi sobrino y viene el nieto de mi papá. O sea, es toda una familia, son muchos años de ser tigres y estamos en las buenas y en las malas, donde quiera los acompañamos. Y sábado que juega tigres aquí y entre semana, cualquier torneo, estamos aprendiendo a tigres aquí siempre, todos nosotros. Oye, Julio, qué padre que vienen todos juntos a apoyar a nuestro equipo, ¿verdad? Claro que sí, Valentina. Oigan, yo sé que ustedes tienen una historia incomparable, pero ¿a qué edad te trajo tu papá? Pues, por ejemplo, me están diciendo que los trajo desde muy niños, ¿a qué edad? Básicamente yo llegué a venir desde los 10 años, sí, y prácticamente igual así traje a mi hijo. Ahorita en esta ocasión no está mi hijo, está mi cuñado, que también, Eric, que también lo traje desde 7, 8 años, aquí a la grada. Entonces, desde que nos traían de la mano y ahora traer a los de nosotros, digo, es una experiencia muy bonita, la verdad. Ahorita te escuché que dijiste que el sombrero es algo que los caracteriza, ¿por qué? Cuéntame la historia. Bueno, mira, la verdad a mí siempre me ha gustado usar sombrero y a mi compadre también. Y como somos de los que ya tenemos más tiempo, los demás compañeros empezaron a ver que traíamos sombrero y en una ocasión dijimos, el siguiente partido todos con sombrero y ahora le va a todos con sombrero. Y a veces en el juego es importante, es el clásico, la final, la mayoría de todos los que nos juntamos, ahorita puedes ver algunos que traen su sombrero y así es como ha nacido y ha crecido, de que todos con su sombrero, ya le decían, ¿dónde? ¿Zona de World's World? ¿Dónde están los del sombrero? Sí, donde están los del sombrero, que somos nosotros. Oigan, pues muchas gracias por su tiempo, por esta entrevista y bueno, que disfruten este partido, ¿verdad? Sí, porque el día de hoy Tigres va a ganar. Y seguimos, el Mundo Tigre TV. Oye, yo con ellos he estado viendo el partido. Oye, yo te iba a decir que yo con ellos, yo me quiero poner un sombrero un día. También. Oye, como cuando invitamos, ¿te acuerdas a Leandro Ríos que estuvo aquí, que venía ahí con todo? Y ahora que tiene una canción que habla del sombrero y los tigres y todo. Debajo del sombrero, por ahí dicen algo así. Le hubiéramos puesto... Debajo del sombrero hay un tigre siempre. Ah, claro. Ahí está la prueba para que vean que le hagan. Incomparable. Oye, aprovechando que están los reporteritos aquí con nosotros, ¿cuál es el consejo del tigre? ¿Quién lo tiene para nosotros? El consejo del tigre ahora es para un canterano que brilla demasiado con nuestros tigres. Sí. Jonathan Espiricueta. ¿Lo quieren ver? Ay, oye, yo soy fan del juego de él. Yo soy fan. Me encanta, me encanta. Te gusta mucho. Me encanta su juego. Es buenísimo. Excelente. Campeón mundial y todo. Claro. Vamos a verlo. A ver qué consejo nos tiene. Hola, amigos de Mundo Tigre. Soy Jonathan Espiricueta y el consejo de hoy es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es fundamental siempre dentro y fuera de la cancha, sea con la familia, con tus compañeros y, bueno, el trabajo en equipo siempre saca adelante la mayoría de las cosas. ¡Eso! ¡Fuerza el aplauso! Sí, bravo. Para Espiricueta. Oye, te menciono algo muy importante. El trabajo en equipo te da más claro. Por ejemplo, si hablamos de fútbol, chavos, muchas veces se habla del juego individual, de que hay alguna personalidad que si se luce con el balón, pues puede ser como que el que sobresale en el equipo. Pero algo que ha siempre caracterizado a los tigres es esa compañía, esa hermandad que hay en el terreno de juego que hace que todo el equipo llegue al objetivo y eso me gusta. Es correcto y no solamente quizás en el aspecto deportivo, sino también me parece que en el aspecto familiar, ¿no? Hay que tener trabajo en equipo también en la familia, recoger nuestras cosas y digamos aportar un poquito más para la casa. Eso también es trabajo en equipo, ¿eh? Todo. Cuando te toca una tarea y que digas, es que no conozco al amiguito con el que tengo que ir a su casa a hacer un trabajo, conócelo. Es la manera de que trabajas en equipo, haces bien las cosas y hasta haces amistades, ¿no? Es correcto. ¿Qué opinan de este tema? Pues yo digo que el trabajo en equipo es muy importante porque además de que es lindo apoyar a la gente, también el trabajo en equipo se usa mucho en lograr sueños porque necesitas ayuda de tu mamá, de tu papá y yo todo lo que hago, lo hago en equipo. Eso, por eso te quiero tanto, Valentina. Oye, ¿tú haces cosas en equipo como nosotros? Me parece que sí, ¿no? Claro que sí. Miren, el trabajo en equipo es fundamental en cualquier cosa porque siempre necesitamos de los demás. Claro. O sea, haces una cosa bien, pero el trabajo en equipo puede, no sé, mucho mejor, ¿no? Claro. Es correcto. Lo hace más ágil, más fácil, ¿no? Lo hace mejor. Aparte también en Mundo Tigre TV tenemos un gran equipo. Oye, hablando de equipos, en equipo, vayan a conocer la nueva cara de Mundo Tigre donde van a poder disfrutar de shows infantiles, pintacaritas, rifas de actividades nuevas que estarán ofreciendo a nuestros amigos de Kitania, también mis amigos de Planetario Alpha, Museo del Vídeo, entre otros más. Acompáñanos, diviértete pintando y creando tu propia obra de arte. Entra al Planetario para que explores las estrellas y todos los planetas, para que conozcas cómo funciona la electricidad, que está padrísimo y muchas actividades más. Te esperamos hoy a partir de las 4.30 y hasta las 6.30 de la tarde, antes del partido contra Puebla, en la zona del estacionamiento oriente del estadio universitario. Ya lo ubicaron, ¿verdad? Bueno, para entrar a Mundo Tigre solo tienes que presentar tu abono o ir a las Tigre Tiendas por estos boletos que vas a poder encontrar completamente gratis. Yair. Aquí están, Miranita, estos boletos, como bien lo comentas, arrancamos con el pie derecho en este nuevo año 2015 con Mundo Tigre en este partido frente a Puebla. Yair, los esperamos mientras marcamos una pequeña pausa. Regresamos con más a Mundo Tigre TV. Como jugador de Tigre me emociona contribuir a cambiar la vida de los niños de Nuevo León a través de goles co-flex por los niños. Ya estamos de regreso aquí en Mundo Tigre TV. Amiguitos en casa, ¿ya vieron la gorra que trae Yair Ramos el día de hoy en Mundo Tigre TV? Está padrísima. Quiero platicarles que la línea de productos Tigres por un mejor futuro ya están a la venta en todas las Tigre Tiendas del área metropolitana y también en Reynosa. Se trata de los jersey y también de la gorra de la iniciativa que no solamente la trae Yair Ramos, también la usaron los jugadores en la entrega de las 310 becas y también de las casas rehabilitadas en la que estuvimos la semana pasada. ¿Sí lo recuerdan? El evento padrísimo. Bueno, todo lo que se logre reunir de la venta de estos artículos exclusivos será íntegramente utilizado por Tigres por un mejor futuro para poder financiar más becas y más casas mejoradas para los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León a través de la Fundación UANL. Así que padrísimo, yo también quiero esa gorra, Yair Ramos. No, es mía nada más, mía, Anita. Así que vayan corriendo por ella. No te preocupes, voy a ir a la Tigre Tienda hoy. Hoy, en lo que llego a Mundo Tigre temprano, voy a la Tigre Tienda. Yo te acompaño, Anita. Es verdad que está padrísimo, claro. Si Yair nos da, nosotros vamos y las buscamos. Compren la suya, para que aporten, digo, para que aporten, no porque no se las quiera aportar. Oye, de repente viste a nuestros amiguitos, oye, está hablando Anita de Tigres por un mejor futuro, supimos que hubo un evento padrísimo. ¿Les gustaría recordarlo? Sí, claro, a ver. Vamos a verlo. Pues me parece muy bien que hagan este tipo de labores sociales que ayudan mucho a los estudiantes y, la verdad, esta beca nos ayuda bastante para seguir con nuestros estudios y seguir superándonos cada día. Creo que lo que más me gusta es, no es nada más una acción deportiva, no es nada más una acción de organizaciones diferentes, sino es una acción que realmente lo que tiene como intención es hacer el futuro mejor. Entonces, las becas son el fundamento para que la gente empiece a cambiar y que la sociedad cambie. Y hoy estamos viendo que hay más de 300 becas que ya dimos. Tranquilo, muchachos, no los voy a regañar aquí adelante de todos hoy. Tranquilo. Bueno, pues le quiero agradecer a todo el equipo de Tigres por un mejor futuro, que yo sé que son muchísimas las personas que trabajan por esto y que la verdad es una gran labor porque ayuda a muchos estudiantes como yo y pues que algún día a mí también me gustaría hacer una labor como la que todos ustedes están haciendo en este momento. ¡Gracias! Padrísimo este evento de resultados de este primer año de la iniciativa Tigres por un mejor futuro. Yair, no sé si escuchaban ahorita, chavos, que de fondo en lo que estaba toda la información, todo el video de esta presentación, espectacular, por cierto, se lucen como siempre mis tigres, estaba la cancioncita de Por un mejor futuro. ¿Cómo era, Anita? Yair baila muy bien, le sale muy bien. Pero algunos otros se equivocaron, tienen dos pies del mismo lado, por ejemplo, izquierdos, cosas así. Por eso tenemos también un video de bloopers. ¿Lo quieres ver? No, 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 yo no lo quiero, yo me equivoqué mucho. Ahí salen, ahí salen. Vamos a verlo, adelante. Tigres apoyan a la... Por un mejor futuro, ayuda a los que más lo necesitan. Pinta una ciudad más verde, practica lo que más te gusta, por un mejor futuro. ¡Darte el aplauso para nuestros tigres de bailadores! Me equivoqué un poquito, Anita. Un poquito. Oye, ¿robaste cámara? Yo le hice una playera a nuestros tigres, se me hace al que editó, porque también te equivocaste mucho. Oye, no te bastó con salir en todo el video, sino también en los bloopers robaste cámara. Es que me equivoco. ¿Qué le voy a hacer? Muy bien, bueno, ha llegado un momento que nos encanta, también a todos los peques, porque es el rugido del tigre. Tenemos ya a un participante, dos participantes, me falta uno. ¿Quién más quiere pasar al rugido del tigre? Usted, vengase por acá, preciosa, de este lado. Y ya tenemos a los tres que van a participar, ¿ok? Aquí estamos. Chequen y apoyen a su favorito, ¿ok? Yair, empezamos de este lado. De este lado, ¿cómo te llamas? Isaías. Isaías, ¿estás listo para rugir como un tigre? Sí. ¿Sí? Ok, vamos a contar todos. Dice... ¡Una, dos, tres! ¡Guau! La mami detrás de cámaras ya la hizo así. Ajá. Es una cara más o menos... Vamos a centrarnos en la toma de este lado, con este pequeñito. Y necesitamos, necesitamos que pongan mucha atención, porque dicen que ruge muy bien, ¿ok? Así que venga, chaparro. ¿Cómo ruge un tigre? Me llamo Pablo. Me llamo Pablo. Ya ves, Anita. Es que como ella se lo saltó, dije, bueno, me lo salto también. Te llamas Pablo. Pablo. ¿Cómo ruge un tigre? Eso. Ay, oye. ¿Me asustó? No. Bien hecho, Pablo. Lo hiciste perfecto. Oye, pero yo quiero que rujan todos, a ver si es cierto, porque están rugiendo atrás. ¿Quieren rugir todos como un tigre? Sí. A ver. ¿Cómo ruge un tigre? ¡Bien! Bien hecho, muy bien. Ahora sí, tigre, vente para acá, porque ya vi que traes un regalo. Tú vas a escoger a quién le vas a entregar este regalo. ¿A él, que fue uno de los pequeñitos? ¿A él o a ella? A Pablo. Ahí tenemos. A Pablo, para que no se nos olvide su nombre. Muy bien. Muchachos, y recuerden que una de las dinámicas que tenemos en el show de Mundo Tigre, pues es el rugido del tigre. Si ustedes quieren contratarnos para que estemos con ustedes en su festejo, comuníquense al 8158-6450 en la extensión 261 y 242, también tenemos un correo por unmejorfuturo arrobatigres.com.mx Es correcto, Anita, y también, obviamente, ya llegó el momento de bailar. ¿En serio? Y ahí sí no me equivoco, ¿eh? ¿En serio? Ahí sí se va a bailar y por eso porque tengo un coreógrafo que es el tigre. A ver, mi tigre, pásale adelante. A ver, tigre, enséñanos. ¿Qué pasa, tigre? Muchachos, todos nos hacemos para atrás un poquito, con mucho cuidado, porque vamos a seguir las indicaciones de nuestra mascota oficial para hacer el pasito del tigre. Y con esto nos vamos a estar decidiendo. Vamos bailando. Vamos bailando con el tigre. Ahora para un lado. Para el otro. Y esto, para un lado. Para el otro. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Eso es todo. Por eso ahora bailamos esta canción. Con este paso se amará el reventón. Con la garra de patrón. Con la garra de patrón nos vamos a bailar. Para el otro. Para un lado. Esto. Vueltecita. Y ahora despacito. Vuelta, vuelta. Bailando con nosotros. Demostremos que somos la mejor afición. ¿Esto? Dando el paso del tigre. Un toquecito como si fuera una pelota. Ya no me graban los grupos. No, yo no te equivocaba. Por adelante. La cintura. Muy bien, tigre. ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para ustedes! ¡Oye! Ya nos vamos. Pero queremos agradecerle a ustedes por haber estado al pendiente de este espacio de Mundo Tigre TV. Nos vemos hoy. Lleguen temprano al bolquero universitario con todos los pequeños de la casa porque es la inauguración de Mundo Tigre. A partir de las 4 de 30 de la tarde. Los esperamos. Y también, pues, obviamente, si nos ven ahí en la cancha, salúdenos porque vamos a estar grabando el programa para la próxima semana. Es correcto, Anita. Y también una felicitación a nuestro jugador, el Pollo Briseño, que estuvo cumpliendo años el pasado 5 de febrero, Anita, y que lo festejó y que obviamente también es fan de este programa de Mundo Tigre. Es correcto. Ya ha venido con nosotros, Pollo. Te mandamos un beso de parte de toda la producción de Mundo Tigre TV. Te esperamos pronto, ¿eh? Ya después de todos los festejos y demás. Pero ya nos vamos. Nos vamos, Anita, rápidamente porque vamos a Mundo Tigre y al volcán. Nos vamos al volcán universitario. Que tengan una tarde. ¡Incomparable! ¡Hasta la próxima!